Hola a todos, comunidad ITM. Mi nombre es David Restrepo, soy estudiante de Ingeniería Electromecánica del noveno semestre. El día de hoy, 29 de septiembre de 2020, acabo de llegar al Aeropuerto Internacional de Frankfurt. Les cuento que voy a hacer una pasantía en la Universidad de Frankfurt y quiero hacer este video para expresarle mis más sinceros agradecimientos a todas las personas que han hecho posible este sueño, desde el personal de vigilancia, del personal de oficios varios que siempre nos alegran el día con una sonrisa, todos los profesores que han acompañado mi proceso académico. Quiero resaltar la labor y el acompañamiento de la profesora María Vilma, del profesor Luis Grisales, de la profesora Bonnie Joana y de la profesora Silvana, que siempre tuvieron un gran acompañamiento conmigo durante todo el proceso académico. También quiero dar gracias a todo el Comité de Movilidad por apoyarnos en todo momento para la movilidad de nuestra beca, de estar pendientes de todas las gestiones a nivel nacional e internacional. Y finalmente darle las gracias al rector Juan Guillermo Pérez por hacer posible este sueño para mí, que lo estoy haciendo realidad y apenas comienza. Les quiero contar que me encuentro representando no solo al ITM, sino también a la ciudad de Medellín, me encuentro representando a Antioquia y por tanto a Colombia y tengo muchas ganas de hacerlo bien y lo voy a hacer muy bien. Muchos saludos a todos y muchas gracias comunidad ITM. Ánimo y a seguir adelante. Gracias por ver el video.